Eh, sí, es GTA, por si acaso hay que bajarse o hacer algo Ah, vale, pensaba que ibas a decir Pues acaso hay que tirar de cuatro, ¿sabes? Hola, 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 hola ¿Y esto? ¿Para dónde va? Esto no tengo ni idea de para dónde va Vale, venga, ya sabemos para dónde Tengo que ir para atrás No, no, creo que es por aquí Mira, el blaster se lo está pensando, ¿sabes? Todavía el blaster no hace nada Cuidado, cuidado, que esto está... esto es peligroso, ¿eh? Yo os dejo primero a vosot... ¡Uf! Bueno, esto es parkour in extremis, ¿eh? De hecho, yo estoy volando ya como un pajarillo ¡Muy buena! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, que vos eso... ¿Qué pasa, Horace? Vale, vale, lo consigo, lo consigo, lo consigo Hostia, la Hachu... Esta... Verás tú ¡Uf! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala! Lo he conseguido ¿Lo has conseguido? Lo he conseguido Vale Ahora viene la chicha, ¿eh? Cuidado con la chicha Vale, vale Cuidado con la chicha Vale, vale, vale Ahora abajo, dame, venga, hasta luego, loco Vale, creo que lo he protegido Uf, 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 uf Espera, espera, que esto... Esto yo lo veo... Yo esto lo veo así ¡Vamos! A ver, os quiero ver caer por aquí ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Muy buena! a mi es que me llamaban el gato pardo porque me agarro con los nudillos a las cosas si si ya veo y lo de pardo y lo de pardo porque no lo sé la verdad a ver hay que hacer aquí ahora si de donde hay que ir tío y por la grúa hay que ir por la grúa ahora viene que dice esto tío esto está de coña o que el braster se descojona esto está de coña braster que hace sabes lo que te digo braster que voy a hacer la del pulpo la del pulpo madre mía que arte tengo para hacer el parkour te he cambiado la moto fargan eh pero tío quien me ha dejado la moto aquí tira yo el braster mira tío si no me dejan moverme me he encasquillao tira tira un c4 venga ala chaval mira tu bueno acabo de ver un cuerpo caer por aquí muerto pero que ha volado ha volado chaval me ha dejado un tower feo este eh si si de hecho está tu cuerpo aquí a ver está inerte o se mueve está inerte no no inerte está haciendo ruedas sobre tu sobre tu culo sabes venga ya ala no lo habéis conseguido yo si me cuervo y es que la hakuchou tío no mira esto es fácil no me gusta yo el que me caigo que me caigo si hago así no puedo bájate bájate de la moto y anda donde estas en que punto mira ya esta ya esta ya estoy no mira eh ahí esta venga me he cogido la moto de este si si intercambio de motos eso esta bien si si es que estaba en medio la moto bueno bueno lo que hay que hacer aquí lo que hay que hacer aquí bueno yo voy a ir tirando por aquí vale venga hola y se lo pasa chaval no se ha caido ole ole chaval eh madre mía tu eh lo estoy haciendo perfecto hola hola ha explotado algo aquí no soy yo eh un chaval un chaval eh esto es mas tenso ves la rampa tío tienes que hacerla lo mas lento posible uf 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 chaval bueno con un poquitin de velocidad pero muy muy poca a ver yo estoy aqui calculando la trayectoria pero tio y donde esta el punto ahora aqui aqui mira aqui abajo asomate madre mía yo estoy esta salida abajo tengo que bajar para abajo si si tírate tírate y no te lo piense ahi 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 yo estoy un fire eh no digo mas da la leche tu ah me cago en la leche hay aqui hay que hacer asi eeee hay que caer muy despacito muy despacito despacito vamos chaval vamos a ir poquito a poco poquito a poco y poco a poco poco a poco que al final ahi esta ahi esta vamos chaval a ver ahora hay que hacer asi estoy intratable eh yo estoy intratable con el parkour ultimamente eh madre 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 tu se podría decir se podría decir que nací para el parkour bueno yo estoy flipando un poquito eh la velado esta aqui ah quiero que caiga para otra quiero que caiga para otra que caiga para otra que caiga para otra que hijaputa la moto jajajajajajajajajajaja que cabrona la moto que macho ha hecho ahí todo el lio macho lo extraño le he visto caer ahi como como grasilla he pasado no? si esta claro esta claro vamos Vale, vale Tengo que pegar un saltito un poco alto Un poco alto, pero tampoco mucho ¡Vamos! ¡Uf! Menos mal que he cogido el punto, chaval Ahí estamos, ahí estamos Ahora vamos a ir para acá Vamos, a ver, que te espero por aquí Vamos, chaval ¿Aguien me tira cohetes? ¿Por ahí? ¿Artificiales de colores? Bueno, chavales, yo no quiero deciros nada Pero estoy llegando a lo que sería el suelo Llega, llega, llega Yo es que tengo vértigo No te lo había dicho Estoy llegando, pero con mucho cuidado Cuidado Cuidado, vamos A ver, a ver Lo veo, lo veo, lo veo Ahí está, salta, sin miedo Cuidado, no te quedes ahí Madre mía, tú, madre mía ¡Vamos, perrasca! Hay que hacer aquí, tío, ¿en serio? Hay que meterse por aquí Ahí, ahí Estoy viendo aquí a la bell Me la juego A ver ¡Vamos, chavales! ¡Chavales! Me la está empezando, gracias He jodido No, me estoy esperando para ver lo que haces Madre mía, chavales Tengo la meta aquí, chavales Es increíble, ¿eh? Ya estamos A ver, hostia, tú ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Uf! ¡Vamos, que me tengo! ¡Vamos, que me tengo! Madre mía ¿Cómo me la has jugado, eh? A ver, ¿dónde hay que ir ahora? Vale, aquí ¿Más para abajo? Pero suavecito, ¿no? Me han dicho Sí, sí, suave, suave Suavecito Ahí suavecito Suave, suavecito Ahí estamos Vale, ahora por la derecha Ahora por aquí Tócame el pito Suavecito ¡No, que me caigo otra vez por atrás! ¡Hieres la puta! ¿Dónde estáis? Ah, vale, acabo de ver caer a uno ya ¿Te has caído, tío? Venga, ahí otra vez va a pasar lo mismo ¿Qué dices? Pues... ¡Hala! Me acaba de pasar a mí lo mismo Pero yo menos mal que me he cogido el punto, tío Tú no te lo has cogido, ¿eh? ¿Yo? Ni el punto aparte Ni el punto en final Ni punto en seguido ¿Dónde está el Avel, tío? Yo creo... ¿Hay cuerpos por aquí muertos? ¿Puede ser? Sí, 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 sí No sé yo Vale, venga Ahora vamos pa' acá ¡Hala, venga, primo! Hasta luego Dios, qué hostia Me he metido loco Chavales, yo voy a hacer parkour extremo por aquí Vale ¡Oh! No me lo creo He cogido un punto ya Vamos, parkour extremo, chaval Vamos Bueno, esta... Esta carrerita está bien, ¿eh? Sí, sí, sí Esto es de pros, ¿eh? Esto es de pro player, ¿eh? Mr. Bobby This is a zombie go to den You got your hands and dog go again And never when You stop the earth but the gun Still love us again You not realize another mother Losing son again Mr. Bobby Yeah, happy photo baby Let me in Yeah, happy photo baby Let me in Let me in